Más despacio. ¿Puedes repetirlo, por favor? Sí. Si me podías explicar de forma sencilla cómo una persona ordinaria como yo puede entender que tú y yo y todos los que estamos aquí somos uno. Y también si cada uno de nosotros somos Dios. ¡Acha! Te voy a mostrar. Sí, porque si explico, he estado hablando con miles de personas a lo largo de los años, y he estado hablando con miles de personas a lo largo de los años. Y he estado hablando con miles de personas a lo largo de los años. y ha estado hablando con miles de personas a lo largo de los años. Y intento responder a estas preguntas y, bueno, a lo largo de los años, no ha estado mal. Pero recientemente, ha estado hablando de que, por gracia, ha estado introduciendo a ti, experienciadamente, a la respuesta viviente dentro de ti. Pero recientemente me he dado cuenta de que es mejor introducirte, introduciros en la respuesta experiencial. Y creo que ahora es un buen momento. Creo que ahora es un buen momento. Yes. Yesterday, at the One Being ... Being One. Being One. Same thing, same thing. Lo mismo, es lo mismo. I started by introducing a simple exercise together. Ayer, en el Forum Being One, comencé introduciendo un ejercicio muy simple que lo hicimos todos juntos. Y, again, today, we will try similar things. It all comes to the same point. Y hoy vamos a intentar hacer algo similar. Esto todo viene, o está indicado al mismo punto. Yes. So, just please pay attention to what I am guiding you as I guide you. Por favor, os pido que pongáis atención a los señales, a las indicaciones que os voy a ir dando. Yes. In the beginning, as I said, sometimes there is some little resistance, but don't give too much importance to that. It is nothing at all. Al principio, como ya os he dicho, que a veces parece que hay un poco de resistencia, pero no pongas mucha atención a eso. I asked you when I first came to give an indication that if it were possible today to have some experience of what really is here, os pregunté a cuando llegué que si fuera posible tener hoy una experiencia de lo que realmente está aquí y adentro, antes de que el condicionamiento creciera dentro de nosotros, antes de que el condicionamiento creciera dentro de nosotros, llegar a un reconocimiento experimental de aquello que es eterno dentro de nosotros. Y muchos, la mayoría de vosotros dijisteis, sí, estoy dispuesto a hacerlo hoy. Y muchos, la mayoría de vosotros dijisteis, sí, estoy dispuesto a hacerlo hoy. Is it still true? Continúa siendo verdad? Gracias. Gracias. I would like to ask you then that just to ... We have to clear your mind and it is not difficult. Me gustaría pediros que simplemente aclararas vuestra mente y no es muy difícil. Whatever is past, whatever is past, we are not going to talk about that today. No vamos a hablar de ello hoy. Yes. So I just want you to leave it aside. We won't mention anything about your background or your past or not, just while we are talking on the stage. When I am finished, you can take it back, it is OK. No vamos a hablar de ninguna historia anterior ni de las cosas del pasado. Simplemente, mientras estamos aquí, cuando terminemos, puedes recogerlo, si quieres. Así que no hay trucos. Así que no hay trucos. Simplemente, you are going to leave your things aside for a minute. Vais a dejar vuestras cosas a un lado por un momento. When our exercise is finished, if you want your old ideas, the past and all this, it will be waiting for you. It will be there, don't worry. Recoger esas ideas y todo el pasado que va a estar esperándote. Yes, I assure you of this. Te lo aseguro. So, don't mention just the past, and yesterday, and when I was 15, and my ex-husband. No, just leave everything, leave everything, 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 everything up to now. Leave everything aside. No mentines el pasado, ni lo que hiciste ayer, ni cuando tenía 15 años, ni nada, 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 de lo que es del pasado, hasta ahora, hasta este momento. So, it doesn't take long, just your intention is enough. No nos va a llevar mucho tiempo. Vuestra intención es suficiente. OK, so the past, the past. El pasado, fuera. And about the future, what you want for the future. Sobre el futuro, lo que queremos del futuro. Please, don't, let's not talk about it. Leave it. Please, don't talk about it. Please, don't talk about it. Mostly, it is imaginary anyway. Because the most of it is imaginario. So, no past. No past. No past. No history. No history. No background. No memory. No memories. Just, they are there, but we are not going to include them. Leave them. And about the future. What kind of life you want for your children, or your family. How you would like to be. Please, leave this. We will not talk about this. Yes. So, this is already, be empty of that. Very good. Very true. This is already, very true. Okay. Just experience what is here. Experimenta. Siente what is here. And who you think you are right now, who you believe you are right now, also we will leave out of the picture. We don't take this. We don't need it. Yes. And this is totally possible for you. And immediate. Yes. So, just leave this alone now. All your stories, all your albums, your photograph albums, your pictures, your self-image, we leave also out. So, there is only a great space of emptiness, or a kind of neutrality, just here. Lo que queda es un gran espacio de vacío. Vacío. Yes. And now, the mind may be expecting, OK, now what is going to happen now? What is the next thing to happen? And now, the mind begins to think, what is going to happen now? What is going to happen now? So, also this, we are going to leave out. No next thing. No next. No next. Only now. Just this. No waiting. No expectations. Empty, empty, empty. Just experience, don't think. Simplemente experimenta, no pienses. Now, it is like just more be, more than become. Simply, you are. Now, it is more than a being. Now, it is more than a being. Now, it is more than a being. You are. Simplemente, you are. You are. No effort. No imagination. No visualizations. Beautiful. Just here. Beautiful. Just here. Just here. Everything that had a beginning has been removed for a moment. What remains is only what is, whatever that is. Just what is. Lo que permanece is, solamente lo que es, aquello que es, lo que es, lo que sea que es. Can it be removed? Puede ser eliminado? Esto. 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 Lo que es. Now, you must not fall asleep. Ahora. No te quedes dormido. Yes. Be very awake. Estad muy despierto. You are informationless. No. No tienes información. Yes. Yes. You are here or not? Yes. 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 You are here. Yes. You are here. And whatever this is, whatever this is, which I am calling that which is, that is here also, no? No. What is this? No. No, 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 no. 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 So, no. No, no, no. No. ¿Vino de algún sitio? ¿Vino de algún sitio? No. Me gustaría obtener un pequeño feedback. No. No, 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 no. Por favor, simplemente, estar aquí. En esto, con esto. Sí. ¿Puede ser tocado? No. ¿Puede marcharse? Esto es maravilloso. ¿Tiene forma? ¿Y qué me decís del tamaño? ¿Tiene tamaño? ¿Tiene color? ¿Tiene color? ¿Tiene limites? No. No. Those of you sitting right up there, at the very top, are you any further away from it than the people sitting here? Aquellos que estáis allí sentados, arriba del todo, ¿estáis más lejos de ello que la gente que está sentada aquí al principio? No. No. Very good. Does it belong to you? ¿Te pertenece? No. Let's just be again here. Seamos, estemos aquí. Is it separate from you? Is it separate from you? No. When you go to bed tonight, when you go to sleep, is it likely that in the morning you wake up, it will be gone? Cuando vayas a dormir esta noche, y luego después te despiertes en la mañana, ¿es posible que se haya ido? No. Please, tell me. Por favor, decidme. No. Did you imagine this? ¿Lo habéis imaginado? No, you did not, no. No. Are you perceiving this with these eyes, these eyes in your head? ¿Estáis percibiendo eso con los ojos de vuestra cabeza? Where did it come from, this? ¿De dónde vino esto? Did it come from somewhere? ¿Vino de algún sitio? Here is a big one. Ahora os voy a decir algo grande. Can it finish? Puede terminarse? Can it die? Puede morir? What about you up there? Your answer, can it die? ¿Y qué pasa con vosotros allí, arriba? Responde, Puede morir? If you are from some other country, and you have to leave tomorrow to go back to your country, can you take it with you? You have to pack it away. Will you have to purchase another seat for it? No. No. What is it made from? What is the substance of it? Does it have substance? No. Does it have substance? No. And how far from you is it? No. Is it too far away from you? Is it far away from you? Is it far away from you? No. Oh, yes. It's far away from you. I am asking you questions, which I don't know if there are scientists in here who can answer these kinds of questions. But you have not answered by saying, I think. You are responding with a kind of authority, with a certainty. Is it true? Do you know why? Why? Because this is your Self. Because this is your Self. It is OK if you feel a bit emotional about it. Está bien si sentéis un poco emocionales. Because, for sure, this lifetime, perhaps for many lifetimes, you have been unaware of this. This is your eternal Self. This, this is your experiential Self. This, this is your experiential Self. This is your Körper. This is your body. This is your Self. A role that you must play. This is your Self. This is your Self. This is your Self. están buscando esto. Y están aceptando muchas cosas en el camino. Pero ninguna de esas cosas te puede satisfacer. Esto y solo esto es el lugar de descanso. Este es el lugar de descanso, tu lugar de descanso. Este es el lugar de tu paz. Este es el lugar desde donde surge el amor. Este es el lugar desde donde surge el amor. Este es el lugar de tu alegría más profunda. Este es el lugar desde donde los yogis meditan. Este es el lugar desde donde los yogis meditan. Este es el lugar de descanso y templos. Nadie puede comprarlo. Nadie puede comprarlo. Solo lo podemos descubrir. Este es el lugar de descanso. 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 porque tu mente psicológica va a intentar que te olvides de ello otra vez. Ya ha ocurrido antes. No sabemos cuándo. Pero esto provocó que todo el mundo, el mundo entero, se fuera a dormir. Y soñar que somos algo diferente de lo que es, de esto. Está bien soñar, pero es mucho mejor vivir despierto dentro del sueño. No hay historias aquí. Nadie puede escribir un libro sobre ello. Nadie puede escribir un libro sobre ello. Esto nunca va a ser un prisionero. Esto no puede matarse. Esto no puede enfermar. Esto nunca va a estar cansado. Está más allá de cualquier deseo. Está más allá del sufrimiento. Se ha manifestado en todo el universo. Se ha manifestado en todo el universo. It causes love to care for all that manifests. Provoca y causa que el amor cuide de todo lo que se manifiesta. Yes. Esta es la unidad que has oído, de lo que has oído hablar. La unidad más allá del concepto de unidad. Esta es la verdad irrefutable. Que na parte superior de todo el universo No. Es ma Âんな del universo. current de terero. La unidad más allá de todo el universo En algunos seres, esto puede sentirse como que acabas de llegar a casa y que te has encontrado. En algunos seres, esto puede hacerte sentir perdido. Pero si te sientes que estás perdido, este sentimiento solo viene de la mente, porque la mente está acostumbrada a agarrarse a una forma. Pero tú estás más allá de la forma. Y también estás más allá del tiempo. Debes saberlo muy, muy profundamente dentro de tu ser. Más allá incluso del recordar y del de olvidar. Así que vamos a tomar unos momentos para que cada uno de vosotros se sienta en tu oneness. Vamos a tomar unos momentos para que cada uno de vosotros se siente en este ser, en esta experiencia, en esta unidad. Vamos. 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 площades de nuevo. Todo lo que percibes son como las nubes que van pasando de largo. Clouds of images. Marshes. Impresiones. Times. Yet you are the unmoving one. Y sin embargo, tú eres el que no se mueve. Tú eres ambos, lo que se mueve y lo que no se mueve. Tú eres ambos, lo que cambia y lo que no se mueve. Y lo que cambia. En la verdad, tú eres el ser ilimitado. Timeless. Imperishable. Cuando te identificas con el tiempo y con la forma, te convertiste en tiempo y en forma. Esto ha sido tu sueño. Pero ahora estás despierto. Tu estado es indescriptible. Tu estado es indescriptible. ¿Estás imaginándote esto? Manteniendo tu atención aquí. Manteniendo tu atención aquí. Manteniendo tu atención aquí. Manteniendo tu atención aquí. En esta gran alegría. Te sensación que lo hagas. Manteniendo tu atención aquí. El poder. El poder. El poder. El poder. El poder. La magnificencia de Dios va a iluminar la mente. Yes. Esto no es tu hacer personal. Yes. You are still waking up. Estás despertándote. Yes. 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 As from this day, your joy will increase. Yes. A partir de este día, tu alegría se va a incrementar. Your peace will become increasingly stable. Y tu paz va a continuar, va a crecer gradualmente, cada vez más. Más estable. But the psychological mind has not given up yet. La mente psicológica todavía no se ha rendido. Yes. It will try to pull you back into identity. Y va a intentar volverte a ... Bueno, tirar de ti hacia tu identidad. To identify yourself personally again. Para que te identifiques de nuevo con esa persona. Y si tiene éxito en ello, y si tiene éxito en ello, te va a costar toda tu fuerza. Sí. Pero ahora, viendo lo que está realmente pasando en ti, no puedes dejar de ver lo que ya has visto. Sí. The one who is worthy will remain with this. Aquel que sea merecedero se quedará con ello. Y va a trascender la influencia y la hipnosis de la mente psicológica. Y va a trascender la influencia y la hipnosis de la mente psicológica. This moment must be the most important moment of your life. Debe ser el momento más importante de tu vida. Esto es ir de la oscuridad a la luz. De la muerte a la inmortalidad. Es tu nuevo renacimiento. El renacimiento al despertar al ser atemporal. ¡No hables de ello con nadie! ¡No hables de ello con nadie! No hables de ello con nadie. Y, al mismo tiempo, tampoco lo ocultes. Just honor it, digest it, love it, be it. It does not know you as separate from itself. It does not know you as separate from itself. Ahora, hay un profundo silencio aquí. Pero no es que lo estás manteniendo. Es que simplemente está aquí. Pero no es porque estás en un estado de paz. Pero la paz es un sinónimo contigo mismo, de ti. Es uno, la paz. Es uno, la paz. La paz es uno contigo. No hables de ello. Porque la mente va a intentar aprovechar la oportunidad de ser re-employed by you. De ser, devolver a su empleo contigo. Leave him out for now. Déjalo fuera, de momento. Yes. El permanecer uno con esto, esto es la liberación. Continuar yendo de vuelta al antiguo régimen de la mente, eso es impresionamiento, atadura. Tú eliges. Yes. Hasta que la elección ya no la necesites. Yes. Incluso aunque éste sea tu ser natural, tu estado natural, porque nos hemos identificado durante tiempo con aquello que es no natural. El reflejo en los momentos que nos retan es devolver al régimen antiguo. Pero te animo a que permanezcas aquí. Y si no puedes ver lo que tienes que hacer, confía. 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 Y si no puedes confiar. hasta que los esfuerzos ya no sean necesarios. Todo lo que estoy compartiendo con vosotros es la gracia que viene del corazón. Gracias. Y el reconocer esto, automáticamente bendecirá. cada uno de los aspectos y expresiones de tu vida, de forma espontánea. En la vida parece que hay tantas cosas por descubrir, pero nada es tan enorme y grande como el descubrir de tu propio Ser. No eres dos, sino uno. No eres dos, sino uno. So I have not come to teach you many things, but to reveal something that you could discover, sino a revelar algo que tú has descubierto, that will never leave you. It will never hurt you. It will never abandon you. Yes. Mucho más grande que cualquiera del que tu amigo más grande. No. 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 Om. Que cada uno de vosotros aquí, que desee completamente entrar, despertar a su ser, llegue a casa, a la completa realización del ser, y sea eternamente feliz y libre. Que vuestra vida sea brillante en este mundo. Y todos aquellos que necesitéis en el camino de la vida, estéis tan tocados y conmovidos por este encuentro. Que todos seáis tocados por esta sabiduría, por tu luz, tu amor, tu paz, tu alegría, tu openness. La apertura. May they be so inspired que ellos estén tan inspirados that they are compelled to search within themselves, to find the light, and the truth that they perceive in you, and also find freedom. Let it be so. Let it be so. Aum Shanti Shanti. Alleluia. 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 Alleluia! Alleluia. 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 Lo que habéis descubierto es lo que habéis descubierto. Seres de todo el mundo han anhelado encontrarlo. Yes. May you never again have the delusion of losing it. Que nunca jamás tengais la ilusión de perderlo. Bendita the Supreme Being, bless your heart. Amén. Thank you. Ser Supremo, os bendiga a todos. Amén. Muchas gracias. Gracias. Gracias.